Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Y correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Y correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Y dice Satúrame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios en mi corazón Señor Señor Dios todo poderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, aleluyame, aleluyame, aleluyame. Grandes y maravillosas son tus obras, señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. Aleluyame, aleluyame, quien no te temerá, oh señor, y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluyame, 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 aleluyame. Aleluyame, aleluyame. Yeah. Aleluyame, aleluyame, aleluyame. Aleluya. Oye, el Cristo que yo predico, no es jugando mi hermanito, no es jugando. Porque ese Cristo está vivo Grande es tu nombre Señor, grande es en toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es en toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es en toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es en toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es en toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es en toda la tierra Gracias por ver el video